Con Donald Parque, así se denomina la estrategia que la S. Tundama y la Secretaría de Salud de Duitama realizaron en la Plaza Los Libertadores y con la que se busca concientizar a los jóvenes sobre una sexualidad responsable. Y esta actividad denominada Condón al Parque, más allá de que sea el condón, es enseñarle a la gente que hay un proyecto de vida. Fueron varios meses de capacitación para esos jóvenes líderes que permitieron llevar un mensaje claro a la comunidad. Porque es que no es lo mismo llegarle a un adulto a decirle, vea, muchacho usted tiene que cuidarse acerca del VIH, de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces eso fue lo que siempre planeamos, entonces llegarle jóvenes a jóvenes y entre jóvenes nos entendemos más fácil. Cerca de 3.000 condones se entregaron en esta iniciativa. Cerca de 3.000 condones se entregaron en esta iniciativa.